Tras la limpieza exterior e interior de las viviendas y el retiro de los enseres afectados por el aniego, en el distrito de San Juan del Urigancho, un equipo técnico del INDESI apoyado por personal del Ministerio de Vivienda y CEDAPAL, realizaron una inspección para determinar si hay daños en sus infraestructuras, señaló el jefe de la institución, el general Jorge Chávez. Según INDESI, la medida aplicará para aquellas casas que han sido inundadas por lo menos a una altura de 1.50 metros. Aquellas que han llegado a 30 centímetros ha estimado que no han sido afectadas estructuralmente. Chávez agregó que como balance se han registrado entre 1.500 y 2.000 personas afectadas y lo que se busca ahora es el lugar luzca sin contaminación. Esa es la primera medida de declaración de emergencia, pues se acota una zona geográfica y se interviene sobre la zona geográfica. Es el declaración de emergencia para restablecer los medios de vida. ¿Qué significa restablecer los medios de vida que estén en condiciones de nuestra población de que estén tan igual o mejores condiciones antes de iniciarse la inundación con la bolsa? En tanto, el ministro de Defensa, José Huerta, señaló que la declaratoria de emergencia de San Juan del Urigancho permitirá que se adopten medidas de manera más rápida. Aseguró además que han tomado acciones para que llegue agua a los sectores más afectados del distrito. Han hecho llegar los puntos más necesitados que hace varios días no reciben agua, de manera que las cisternas que están partiendo del parque Miracocha en un total de 53 cisternas van a hacer un recorrido por todo el distrito y abastecer de agua. Lo que quiero pedirle a la población es que hagan un uso racional del agua, que usen lo mínimo y dispensable para no confesionar nueve.